Todo empieza en el campo de batalla donde Tanjiro y sus amigos lucharon contra la luna creciente Número 6, Yotaro y Daki Justo en esos momentos uno de los ayudantes de la cofradía de cazadores de demonios Estaba en búsqueda de sobrevivientes Y es entonces que encuentra Tanjiro Mientras tanto en otro lugar Las lunas crecientes son convocadas al castillo infinito Que al parecer es la base central de los demonios Solamente las lunas crecientes son invocadas aquí por alguna razón Y esa es porque uno de ellos fue derrotado Acá tenemos la oportunidad de conocer a la luna creciente Número 5, Yoko A la luna creciente Número 4, Hantengo En el caso de Akasa, bueno ya es bien conocido ¿no? Es el tío que se bajó a Rangoko También tenemos la oportunidad de ver a Douma, la luna creciente Número 2 Y al Papu de los Papus La luna creciente Número 1, Kokushibo Acá podemos ver que Musan está totalmente molesto con sus sirvientes Porque han pasado 100 años Y hasta la fecha no hay rastros de la flor azul del infierno Y del clan Ubuyashi En el caso del clan Ubuyashi Ellos son los encargados de dar apoyo a la cofradía de cazadores de demonios Así como Musan tiene su castillo muy oculto El clan también tiene su base central bien escondida Pero una de las lunas crecientes comenta que logró encontrar información valiosa Y justo en ese momento Musan toma su cabeza Diciéndole No intentes reportar mi información que no haya sido comprobada Para después soltar su cabeza Ni bien con favore la información Ve con Hantengo a ver todo eso Después de eso Musan desaparece Ni bien Musan desaparece Las lunas empiezan a discutir Acá se le da un golpe a Doma Y le huele la mitad de la cabeza Ni bien se da la vuelta La primera luna le corta la mano Y lo amenaza de muerte Diciéndole que debe respetar las jerarquías Y grietas en la cadena de subordinación Si la idea no te agrada Puedes desafiarnos a un duelo sangriento Para subir de rango Entonces Doma menciona Aunque Akasa nos desafiara Él no podría vencernos Entonces Kokushibo dice Akasa ¿Entiendes lo que acabo de decir? Akasa responde Si Perfectamente Te juro que acabaré contigo Kokushibo comenta Ya veo Suerte con ello Ni bien termina de decir eso Desaparece Y todas las demás lunas también se vertían Mientras tanto En otro lugar Tanjiro está en estado de coma Pero a la vez soñando con alguien Que nunca había conocido Luego de eso despierta del coma Y todos están alegres por su recuperación Pero al mismo tiempo Inosuke aplica la técnica del hombre araña Para entrar en modo espía Spider-Man Spider-Man Y le dice Yo desperté antes que tú Pasarán los días Y Tanjiro va mejorando poco a poco Pero este comenta Que necesita una espada Para seguir con su labor de cazador Pero acá existe un problema El avero que fabricó su espada Se niega a construirle una nueva Es entonces que las chicas le sugieren Ir a la aldea de los herreros Algo interesante sobre la aldea Es que es un lugar secreto Que nadie conoce Para ello Uno de los ayudantes Toma unos tapones Para colocárselos en la nariz Y unas vendas Para poder cubrirle los ojos De esa manera Protegen la ubicación exacta de la aldea Y no solamente eso También tienen que llevarte Pero cargándote Mientras llevan a Tanjiro a la aldea Aparecen varios ayudantes Intercambiando de lugar Para poder llevar a Tanjiro a la aldea Algo curioso es que Ninguno de esos ayudantes Conoce la aldea Porque el intercambio Es muy seguido Incluso los cuervos Cambian constantemente Pues como comprenderán Ninguno de los ayudantes Conoce la ubicación exacta de la aldea Mientras tanto En la aldea Se nos presenta La única Inigualable La waifu kanboji El pilar Del amor La que te hace la Tanjiro al llegar a la aldea Se presenta Ante el jefe El jefe de la aldea Le comenta Que desconoce El paradero de Jotaru El jefe comenta Que le dará una paliza Por desaparecer Y también si es posible Le asignará Otro herrero Para que forje Su nueva espada También le recomienda Que vaya a las aguas termales Para que se recupere del todo Hay que tener en cuenta Que esas aguas termales Son medicinales Durante el camino Hacia las aguas termales Tanjiro se encuentra Con el pilar De la muerte Esta le comenta Que fue ignorada Por alguien Por alguien En las aguas termales En su camino Tanjiro Se encuentra Con Genia Shinazugawa Pero este Lo recibe De mala gana Y se va Luego de ello Tanjiro se retira Para poder descansar Y nuevamente Se encuentra Con el pilar De la muerte Y ella le comenta Que más tarde Vamos a hacer El amor Al amanecer Tanjiro Se dirige al bosque Y se encuentra Al pilar De la muerte No ya Tampoco tanta suerte Tienes tío Se encuentra Con un niño Y también Con el pilar De la niebla Tokito Uishiro Y junto a ellos Una figura Conocida Para el niño Alguien que ya había Visto En sus sueños Bueno amigos Hasta acá El resumen Del primer episodio De la tercera temporada De Kimetsu no Yaiba Recuerden dejar su like Eso ayuda mucho Al canal Y suscribirse Para más contenido Eso es todo por hoy Hasta la próxima Chuchu Chuchu